Muy buenas a todos y a todas, este es Chabornometero, como bien sabéis, y bueno, simplemente esto era un vídeo informativo para informaros, obviamente, de los cambios que se vienen al canal, que ya los puse hace unos meses en la pestaña de comunidad. Vamos a separar mi contenido de Final Fantasy y JRPG de todo lo demás, que irá a un canal secundario, todo el contenido de directos, de noticias de videojuegos, etc, 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 va a ir a un canal secundario y todo lo que sea de Final Fantasy y JRPG se quedará aquí. Los indies se quedan de momento en un vacío legal en el que van a estar aquí, que iré mandando poco a poco allí, conforme vaya cogiendo en el otro canal, si es que ocurre, los contratos con Keymailer, Gobubit y tal, si los voy cogiendo con aquel canal, pues lo que vamos a hacer es eso, vamos a pasar todo el contenido de indies también allí y de divulgación de indies. Esto va a ser más para divulgación de Final Fantasy y JRPGs, porque quiero, es algo que a mí me apasiona y quiero que se me conozca más por la divulgación de ese contenido que por un contenido más generalizado. Simplemente, pues, en el canal secundario vais a tener todo ese contenido y en el principal, pues, Final Fantasy sobre todo y otros JRPGs. Y nada, simplemente, ese era el video informativo, no hay nada más que decir. Hay algunos videos que pondré en oculto, otros que ya lo están, de hecho, y algunos de esos videos en ocultos, por ejemplo, la serie Ratchet del año pasado, pues, salirá al canal secundario, poquito a poco. Y nada, simplemente, pues, para generar algoritmo, un poco, para que si la gente busca cosas de Final Fantasy, pues, vean un poco mi canal. Simplemente quiero hacerme un huequito en la comunidad hispanohablante de Final Fantasy y de JRPGs y que se me reconozca un poco por lo que vine a hacer en YouTube en un principio, que era sacar Final Fantasy a tope. Y ya todo lo demás, pues, voy a seguir haciéndolo, pero será en un canal diferenciado para tener los contenidos más centralizados. Y nada, es simplemente una cosa súper personal y simplemente era un video informativo para que sepáis si veis cosas raras o cosas que no son como eran, pues, es por esto. Nada, gracias por estar ahí. He hecho un video también de introducción para el canal secundario, que lo pondré en la principal del canal secundario y nada. Nos vemos en los directos, ya sabéis, en Twitch, por allí. Y seguiré subiendo todo el contenido que voy a hacer de series. Va a ser de clips de Twitch y el resto, pues, ya veremos. En plan, mandaré los directos para acá, algo editados. Y ya está. Tanto como para Final Fantasy 1, que lo iré haciendo poquito a poco, conforme me apetezca. Como para One Piece Odyssey, que ya estuve haciendo ayer directos. Hice, creo que hice tres capítulos. Y me ha empezado a gustar, así que guay. Eso por ahí bien. Ahora voy a empezar directos justamente hoy jugando a Honkai. Que supongo que los sobreterrá en el principal, porque es un RPG por turnos. Y puede ser guay tenerlo también en este canal. Y nada, poco más que decir realmente. Espero que os haya gustado este vídeo informativo. Tampoco he tenido mucho que decir. Y nada, todo el tema de las conferencias lo veréis en el secundario también, poquito a poco. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta la próxima. Y nada, 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 nada.